Morena Real desató una impensada guerra contra su padre Jorge. Desde una catarata de stories en Instagram, la joven descargó todo su enojo contra él. Muestra que es el mejor papá del mundo, pero realmente no lo es. Ha dejado cosas por nosotras, es cierto. ¿Pero qué dedica su tiempo en nosotras? Como dice, tampoco es cierto. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe, escribió en una de las numerosas publicaciones. Entre todas esas historias hubo una que Morena borró rápidamente. Sin embargo, alguien la capturó y quedó circulando en las redes sociales. El contenido del mensaje es sobre el origen biológico de More. Comillas última cosa que voy a decir. Sé de dónde vengo y estoy averiguando sobre la señora que me tuvo en la panza y si tengo más familia. Así, que los que saben cierren el orto, porque ya se están metiendo donde nadie los llamó ni nadie pidió perdón, escribió. Y es ahora cuando nos sacamos las caretas y salta toda la verdad a la luz. Besitos a la mala onda. La polémica historia que Morena escribió y luego borró se trata de un tema sensible para Jorge Rial quien hace un tiempo se animó a contar cómo había adoptado a la joven y a su hermana Rocío. El interuso manifestó en una nota pronto en 2015 que la mamá de Morena era una chica muy joven del interior, que había tenido varios hijos y tenía decidido darla en adopción. Morena y Jorge, en el festejo de sus 15 años, cuando Morena nació, se hizo un sorteo en el juzgado y le dieron primero la guarda por seis meses. En ese tiempo, la madre biológica pudo oponerse y llevársela. Sin embargo, nunca apareció. Morena tenía otro nombre, que fue el que le puso su mamá biológica.Cuando nos dieron la tenencia definitiva, fuimos al registro civil y le pusimos Morena. Morena sabe todo sobre su origen, aclaró el periodista, y recordó que una vez le ofreció a su hija abrir los registros para obtener todos los datos de la madre biológica, pero ella eligió no hacerlo. Gracias por ver el video.